El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta IxRadio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a IxRadio en TGW, la voz de Guatemala. Y ahora también en Facebook Live, Noticias Ix. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de IxRadio. Hoy le damos la bienvenida a la licenciada Araceli Castillo. Ella es coordinadora del programa de clínica de empresa de la sugerencia de prestaciones en salud. Licenciada, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a IxRadio. Muy bien, gracias. Es un gusto que nos acompañe hoy platicando un poquito sobre las clínicas de empresa, cómo surgen, de qué se tratan los beneficios que presentan para todos los asegurados, para todos los miembros del Ix. Cuéntenos un poquito cómo surge la clínica de empresa. Bueno, les cuento que surge como una iniciativa que contempla prestar servicios de nivel primario a las clínicas ubicadas físicamente en las empresas contizantes al seguro, brindando una atención médica de medicina general, medicamentos y laboratorios. Hablemos también de los beneficios que se obtienen al tener una clínica de empresa. Supongo que son muchísimos, pero hablemos un poquito de todos los beneficios que se tienen al tener ubicada una clínica en el lugar donde yo trabajo. Son muchos los beneficios que podemos hablar de lo del sistema de clínicas de empresa. Sin embargo, vamos a mencionar algunos que no solamente son para los afiliados, sino también para nuestros empresarios. Por ejemplo, llevamos la atención primaria a los sitios de trabajo, ahorramos tiempos en la espera para recibir la atención, atención médica oportuna en los eventos de salud, y con esto, por supuesto, generamos un mayor rendimiento en la producción empresarial, pues ya el afiliado o el colaborador no sale de sus sitios de trabajo, recibe ahí la atención. Contribuyendo con el mejoramiento de la atención en las unidades médicas. Muchísimas gracias, licenciada Castillo. Es usted muy amable. Hoy, para quienes recién nos sintonizan, si nos escuchan en TGW o nos siguen a través del Facebook Live de Noticias X, estamos hablando de las clínicas de empresa. Con la licenciada Araceli Castillo, ella es coordinadora del programa clínica de empresa de la sugerencia de prestaciones en salud. Licenciada, ¿cuáles son las acciones que se han realizado respecto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué ha pasado en las clínicas de empresa? Bueno, le comento que nosotros, desde el inicio de la pandemia, hicimos una reunión inmediatamente al momento de, a nivel internacional, surgir el alerta roja, ¿verdad? capacitando a todos nuestros médicos, a todos los encargados de recursos humanos para ver cómo podíamos atender la pandemia. Por supuesto, después de eso, entregamos afiches, entregamos videos, entregamos toda la ayuda audiovisual para contener la propagación del virus. También realizamos acciones como la vacunación. Hemos llegado con brigadas empresariales a cada una de las empresas para que los afiliados y colaboradores no salgan de sus empresas y nosotros poder llevar la vacuna más cerca de ti. También hemos llevado brigadas de hisopados. Cuando tenemos una alerta en alguna empresa que nos indica, por ejemplo, que salió un colaborador positivo, inmediatamente nosotros coordinamos una brigada y llegamos a las empresas para poder contener el virus. Muchas gracias, licenciada. Y es que el objetivo de estas clínicas es llevar el Ix más cerca de ti, ¿verdad? Es tener el Ix más cerca de todos los afiliados, de todos los derechohabientes. Tener un Ix más cerca de ti. Y las clínicas de empresa lo logran perfectamente, ¿verdad? Así es. Nosotros hemos estado siempre, siempre cerca de nuestro colaborador, cerca del empresario, llevando acciones preventivas y la atención primaria. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los temas que han abordado desde el sistema de clínicas de empresas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Pues nosotros hemos abordado en conjunto con el médico, con la enfermera o con el encargado de seguridad ocupacional de las empresas, temas como la nutrición, como la salud bucal, salud reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental, así como la información de la importancia de la prevención del COVID, entre otros temas. Muchísimas gracias, licenciada. Hablemos un poquito del proceso para las jornadas de vacunación de los colaboradores. Actualmente, luego de firmado el convenio, se coordinan anualmente las jornadas de vacunación en coordinación con la unidad médica de ascripción y el patrono, de acuerdo a la necesidad y al giro de negocio de cada una de las empresas. Entonces, tratamos en este caso de hacer una coordinación eficiente, ¿verdad? para poder llevar la vacuna, no solamente de COVID, sino de otro tipo de vacunas como neomococo, influencia, entre otras, a los sitios de trabajo. Además de la vacuna contra el COVID-19, también hay otros esquemas de vacunación que se aplican. Sí, así es. Nosotros coordinamos con las empresas de acuerdo al giro del negocio, ¿verdad? ¿Cuál es la vacuna que ellos necesitan? Y dependiendo de esa vacuna, nosotros ya coordinamos con la unidad de ascripción para poder hacer las jornadas de vacunación en las empresas. Licenciada, platíquenos un poco cuántas clínicas de empresa están actualmente habilitadas y cuántas más se tiene previsto abrir en los próximos días. Por supuesto, actualmente nosotros tenemos con firma de convenio 66 empresas del sector privado y sector público, de ingenios, de call center, del sistema educativo, bancario, etc. Y estamos en proceso de otras 13 empresas y algunas 15 que están interesadas en adherirse también al sistema. Entonces, digamos que este año se espera que abran más clínicas de empresa. Sí, nuestra misión y nuestra visión principalmente es un Ix más cerca de ti y por supuesto queremos que mucho más empresas estén interesadas en el sistema y conozcan los beneficios y bondades que puedan obtener de este sistema como tal y por supuesto ir creciendo año con año. Se dice, licenciada, que el programa de clínicas de empresa es una de las fortalezas más grandes del seguro social. Cuéntenos un poco en qué orden va esta idea y por qué. Sí, porque a través del sistema de clínica de empresa, como ya lo había mencionado, nos estamos acercando de manera eficiente a nuestros afiliados y a nuestros patronos, llevando así la atención personalizada a los sitios de trabajo. Muchísimas gracias, licenciada. Es momento de hacer una pausa en Ix Radio para presentar novedades del Seguro Social, información importante de lo que sucede en el mundo del Seguro Social acá en Guatemala y volvemos. Muchas gracias. Para mí como presidente es un honor veras y es un gusto sumar en esta alianza estratégica a un patrono más al proyecto de clínica de empresa. El día de hoy el beneficio no solo se va a ver en estas sedes, sino también en la sede que el grupo tiene ubicado en Misco, en las bodegas del Naranjo. Esta es una parte de la responsabilidad social empresarial del grupo Tical como patrón donde está permitiendo que acerquemos el Ix a sus trabajadores de una manera eficiente y dirigente. Nosotros sabemos que Colaboradores Sanos es una empresa eficiente y bajo esa premisa tenemos hoy cumpliendo con parte de nuestros programas de ampliación de cobertura, estamos acercando el Ix más cerca de nuestros patronos y nuestros afiliados. Considerando que ya las clínicas médicas están en nuestras ubicaciones y es un beneficio para todos los empleados que tienen este acceso, tanto a nivel de consulta, laboratorios, medicamentos, no lo vemos como un valor agregado a nivel empresarial, sino lo vemos como una necesidad latente que debe tener cada una de las empresas en Guatemala. La grupo Tical insta a estos patronos, al resto de patronos, para que también puedan acomodar una clínica dentro de su empresa que es de mucho más beneficio para la población que tengan en cada una de sus entidades. El seguro social en Guatemala tiene prestaciones de servicios de salud y al mismo tiempo prestaciones de servicios pecuniarios. Alrededor del 28% del presupuesto se consume en enfermedades de alto impacto. Nos preocupa que el acceso a los medicamentos de primera generación siempre van aparejados de precios bastante elevados. La pandemia fue un parteaguas. Sabemos que antes de la pandemia los mecanismos tradicionales, la compra directa, cotizaciones, licitaciones, eran formas de adquirir. Camino de la pandemia, estados de excepción y leyes especializadas como el Decreto 11-2021 nos permitieron hacer adquisiciones eficientes. Pero esas son las excepciones a la regla. Eso no debe de ser así. La excepción a la regla de contrataciones es el sistema de salud. Es un sistema constante y permanente. Y el apoyo que necesitamos es innovar legislativamente en herramientas e instrumentos que consideren la opinión técnica del ente rector y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en instrumentos que nos permitan el acceso a salud eficiente y medicamentos eficaces a nuestra población afiliada y al pueblo de Guatemala. Continuamos con más de IxRadio. Agradecemos la presencia de la licenciada Araceli Castillo. Ella es coordinadora del programa Clínicas de Empresa, un programa novedoso, interesante, que nos amplía mucho más la idea de todas las bondades del seguro social, de todas las ventajas de estar afiliado al seguro social. Licenciada, gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes por estar acá. Muy amable. Dentro del componente preventivo, quisiéramos platicar un poquito sobre las jornadas de seguridad social. Cuéntenos un poquito de ello, de estas jornadas y su importancia. Las jornadas de seguridad social están dirigidas principalmente a nuestros afiliados y podrán incluir servicios como la prevención, vacunación, materno-infantil, salud bucal, la información de IBS, entre otras. Esto obviamente en coordinación nuevamente con nuestros patronos, según las necesidades que ellos tengan. Ya nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos y verificamos qué es lo que ellos necesitan llevar a sus colaboradores y obviamente poder estar más cerca de ellos en una prevención total. Muchísimas gracias. Para quienes recién nos sintonizan, hoy platicamos con la licenciada Castillo sobre las clínicas de empresa. Unix más cerca de ti. Me parece genial la idea. Gracias por este contenido, licenciada. Y la pregunta, creo yo, más importante, luego conocer todas las bondades, los beneficios de una clínica de empresa. A mí me parece muy oportuno platicar de qué debo hacer yo como empresario, como gestor en el área de recursos humanos, la administración de una empresa, para poder acceder a una clínica de empresa en el lugar donde yo laboro, una clínica de empresa de LICS. Cuéntanos un poquito, sería bueno platicar de los requisitos o de los parámetros que hay que cumplir y segundo, qué procedimiento debo realizar si cumplimos con estos parámetros. Claro que sí, yo creo que es importante que nosotros podamos realizar una reunión, ya sea virtual o presencial, para poder detallarles un poco más cuáles son los requisitos, cuáles son las bondades, qué es lo que nosotros necesitamos, pero que también nosotros podemos dar como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pueden comunicarse con mi persona al 24 12 12 24 en las extensiones 85 615 y 1631. O pueden escribirse, pueden escribirme a mi correo araceli.castillo.castillo.org. Entonces ahí podemos ya coordinar una reunión para poderles explicar un poco de los requisitos, cómo podemos apoyarlos para poder tener estos requisitos y cómo presentar esta solicitud para poder adherirse al programa. Muchísimas gracias. La comunicación es importante, que se contacten con su persona. Gracias por sus datos, por su extensión y por su correo electrónico, para que se contacten con usted y puedan formar parte de esta lista de empresas beneficiadas y ya obtener y conocer los requisitos para el funcionamiento de una clínica de empresa. Licenciada Castillo, en cuanto al funcionamiento, el horario que tiene una clínica de empresa, ¿cuáles funcionan en un horario rígido? ¿Pueden ir variando? ¿Dependen del horario en el que operen algunas líneas de la empresa? Cuéntenos un poquito de ello. Sí, muchísimas gracias. El horario de atención, nosotros nos adecuamos al giro de la empresa. Este puede considerarse de ocho horas, cuatro horas, dependiendo también del número de colaboradores que tiene la empresa, así también podemos verificar el horario. Esto quiere decir, en este caso, que nosotros vamos a adherirnos al horario que tiene la empresa en relación a su clínica de personal. Y también pregunta que surge de, pues no sé, de los beneficios que se pueden obtener, que son muchísimos, al tener al Ix mucho más cerca de nosotros, mucho más cerca de ti, un Ix más cerca de ti. Licenciada, ¿el programa es solamente para la capital o también en algunos departamentos? ¿Existe alguna diferenciación? ¿Cómo se puede saber si podemos optar a una clínica en nuestra empresa? Claro, nuestro objetivo como sistema de clínicas de empresa es la ampliación de cobertura y mejorar la calidad de la atención de nuestros trabajadores afiliados al Seguro Social. Y por eso estamos trabajando y llevando el proyecto a todo el país, desde Petén hasta la... Muchísimas gracias, muchas gracias. Agradeciendo su tiempo, agradeciendo también que haya accedido a la entrevista para dar a conocer todo lo que sucede con las clínicas de empresa. Licenciada, ¿recomendaciones finales? ¿Algo que quiera agregar a esta plática en Ix Radio? Gracias, gracias por darme la oportunidad de poder dar a conocer un poquitito del sistema de clínicas de empresa. Y por supuesto, hacemos un llamado a todos los patronos para que puedan acercarse, para que puedan conocer un poco más de los beneficios y bondades de este sistema de atención de clínicas de empresa, tanto para ellos como para sus colaboradores. Estamos totalmente a las órdenes para poder resolver cualquier duda, cualquier comentario que ellos puedan tener en las extensiones y en el correo electrónico que ya dimos anteriormente. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Le deseamos todo lo mejor. Felicidades por el trabajo que realizan en su unidad con estas clínicas de empresa que cada vez pues tienen agradables noticias para el pueblo de Guatemala, beneficiario, afiliado al Ix. Le deseamos todo lo mejor y esperamos contar con usted en un próximo programa. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde a todos y esperamos puedan contactarnos. Hasta luego. Esto fue Ix Radio, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros, que estén muy bien. La seguridad social también está en la radio, Un programa que los afiliados, pensionados y derechohabientes del Ix deben sintonizar. Permita que especialistas ingresen a su hogar a darle consejos de prevención en salud y le informen de todos los servicios que se ofrecen. Conozca el programa previsional contra riesgos sociales, las prestaciones económicas, los ejes de la política preventiva y todos los beneficios para los patronos y trabajadores que se adhieren al régimen de la seguridad social. Ix Radio, jueves 20.30 horas por Radio TGW 107.3 FM y en Facebook Live. Mucho gusto, mi nombre es Eddie Mauricio Mejía. El subsidio por incapacidad temporal por el riesgo de accidente es aquel en el que Instituto otorga a todos sus derechohabientes por este riesgo. Todo lo relativo al accidente puede ser consultado en el Acuerdo 1002 de Junta Directiva. Para tener derecho al subsidio por el riesgo de accidente, debemos de cumplir con algunas condiciones. Número uno, mantener nuestra vigencia laboral al momento del riesgo, es decir, a la fecha en que ocurre el accidente. Número dos, tener acreditados como mínimo tres meses dentro de los últimos seis anteriores a la fecha del accidente. Número tres, cumplir con la suspensión que el médico extienda, es decir, acatar dicha suspensión. Y número cuatro, para aquellos trabajadores que son del Estado, contar con la constancia de corte de salario. El subsidio por accidente se otorga todo el tiempo que sea necesario hasta que el afiliado se encuentre en plena recuperación. Se reconoce a partir del segundo día, el subsidio por accidente será igual a dos terceras partes de lo reportado en planilla, es decir, el 66.66%. Es importante recordar que sus aportes le dan cobertura no solo por este riesgo, sino por todos los demás riesgos del programa EMA, tanto en salud como en beneficios económicos. Por esto y más, el mejor seguro es el seguro social. Mi nombre es Julio Noriega Díaz, yo soy oncólogo médico de la Unidad de Autonomía del Ix de la Zona 9. Hoy vamos a hablar sobre sarcoma, debido a que en este mes se celebra el mes contra el sarcoma. El sarcoma, pues, es una enfermedad que engloba en sí varios cánceres, engloba 125 tipos de cánceres. Y el sarcoma, a diferencia de otras enfermedades, se origina de lo que es de tejidos que sostienen el cuerpo, como es hueso, lo que es tejidos blandos, como es músculo graso, músculos, cartílagos. Entonces, en sí es una enfermedad rara, de todos los cánceres es el 1% de todos los cánceres a nivel mundial. Y generalmente, a diferencia de otros cánceres, este no tiene tanta atención debido a la rareza del mismo. ¿Cómo sabemos? Sobre todo es porque sale una bolita, lo típico que decimos es una bolita que todo el mundo puede tener, que pasa más de dos semanas. Y generalmente, si no tiene la atención adecuada, se puede pasar desapercibido dicho diagnóstico. Esto es lo más importante. Cualquier nóulo que logra observar, lo que sea en tejido muscular, en hueso, algún dolor peregne que se mantiene, que no mejora. Lo importante de esto es que los pacientes acudan con un médico especialista para recibir un diagnóstico oportuno y así realizar un tratamiento adecuado. En el instituto poseemos lo que es el servicio de oncología, el cual consta de lo que es cirugía oncológica y oncología médica, ambos colaboramos en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes y sobre todo que la piedra angular del mismo es el área quirúrgica. Recomendamos a lo que es a la población que el diagnóstico oportuno, en lo que es todo tipo de cánceres, y sobre todo en sarcoma, si es un diagnóstico adecuado y a tiempo, pues el pronóstico es bueno y la enfermedad es curable. Para nosotros como Instituto Batemateco de Seguridad Social es sumamente importante trabajar en los procesos que den certeza a nuestros patronos y a los procesos financieros que tenemos adentro de nosotros. Tener una plataforma certificada, como lo es BISAMEP, enlazada con nuestras plataformas de pago, le da la tranquilidad a nuestros patronos que pueden hacer pagos, transacciones, 24 horas de día. Hay momentos que las plataformas bancarias cierran y ya no permiten hacer negocios. Y hay momentos en los cuales los patronos se ven necesitados de acudir a alguna alternativa. Esta herramienta y esta alternativa que se les va a brindar, estoy seguro que va a ayudar a dinamizar esa buena relación que tenemos nosotros con nuestros patronos para beneficio de los afiliados y es por eso que estas alianzas estratégicas van a rendir frutos inmediatamente. Esto para nosotros realmente es trascendental porque nos lleva muy de la mano con nuestro plano estratégico e institucional, ya que una de las metas es precisamente la integración de opciones novedosas de pago y poner un abanico de opciones a nuestro sector patrono para que tengan una comunidad de poder hacer los pagos de distintas maneras. El primer paso que dimos en esta metodología pues en principio puede poner la plataforma de registro y pago por medio de la planilla electrónica y de hecho en esa planilla electrónica es donde estamos colgando cada uno de estas nuevas metodologías de pago. Para mí es un honor en nombre de Saner Guatemala estar acá en este momento tan positivo, tan histórico, tan bueno como es la firma de un convenio de aceptación de medios de pago electrónicos. Pero antes quisiera felicitarlos por la decisión tan asertiva que tuvieron de permitirle a los patronos poder pagar en mundo de tarjetas de crédito y de débito tanto Visa como Mastercard las planillas que todos los meses tenemos que hacer. Para mí está todo muy bien lo hacían a uno bien aquí al 100 la verdad no me quedo de nada está todo bien. Bastante bien la verdad que me atendieron pues muy pronto tenía un poquito de problemas al inicio pero cuando comenzó a pasar la cola pues bastante rápido entonces sí muchas gracias la información muy clara también en cuanto a lo que nos dijeron. Busqué igual en las redes sociales y pues me enteré que aquí estaba el, estaban haciendo el hisopado entonces pues me dirigí directamente a acá. Pues yo era que bastante bien a pesar de que cuando vine se miraba bastante cola parece que el proceso fue ágil porque no fue mucho tiempo la espera y ya me dieron mis resultados solo estoy esperando pues mi hoja de sustención. Sí, sí, como tengo un bebé de dos años entonces le he traído pediatría entonces por medio de eso no está cerca me enteré que aquí estaban haciendo el hisopado. Mi nombre es Juditza Mejía soy trabajadora social de la unidad de consulta externa tomando siempre en cuenta que hay que respetar lo que el médico refiera todo el paciente pues debe de cumplir con la toma de medicamento para tener una calidad de vida. Es acá donde nosotros como trabajadoras sociales orientamos al paciente para que cumpla con la toma del medicamento que asista a sus citas médicas, que no falte a sus laboratorios, ya que con base a esto el médico podrá evaluar cómo se encuentran sus resultados recientemente, si hay necesidad de hacer algún cambio de medicamento, si hay que evaluar o considerar si él necesita retirar también ciertos medicamentos. Es acá la importancia de reforzar la adherencia para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Asimismo, hemos encontrado las causas de la no adherencia, que el paciente falta a sus citas médicas, tiene miedo por los efectos secundarios que el medicamento le vaya a ocasionar. Hemos tenido también casos en los que les orientan algunos otros pacientes de que no deben de tomar ciertos medicamentos por el tipo o clase o efectos secundarios que ellos han tenido. Asimismo, tenemos pacientes que olvidan tomarse el medicamento, no cumplen con sus horarios. Se les da también la libertad de que ellos elijan qué horario se adecua a su rutina diaria para que puedan tomarse el medicamento y así pues tener una mejor adherencia. Tenemos también pacientes que son acompañados por sus familiares, porque muchas veces se ven con ciertas limitaciones para poder tomarse los medicamentos. Entonces, sí requieren de que el familiar constantemente esté apoyándoles para la toma del medicamento. Tenemos también pacientes que dejan de asistir totalmente a las diferentes unidades, sin embargo, es importante que le den continuidad a cada uno de su tratamiento, ya que a veces no es una sola enfermedad, sino que tienen diferentes enfermedades crónicas y es importante darle esta continuidad para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo mejorar la adherencia? Tener un horario según la rutina diaria, elijan un horario que se adecue, ya que muchas veces por cuestiones de trabajo, por las actividades diarias, dejan o olvidan tomarse su medicamento, usen alarmas en el teléfono, algún reloj que tengan ustedes disponible, programen las alarmas para tomarse el medicamento y así continuar con la adherencia. Tener un calendario, anotar mañana, tarde y noche, incluso identifiquen los medicamentos con el nombre, porque muchas veces solo los identificamos por color, la pastillita de color rosada, amarilla, blanca, pero realmente no sabemos el nombre del medicamento y cuando estamos en la consulta no sabemos realmente qué medicamento es el que estamos tomando y a veces tenemos diferentes enfermedades crónicas que confundimos los medicamentos para poderlos tomar realmente como debería. Informar al médico si tienen algún problema, algún efecto secundario, en cada cita ustedes pueden hablar con su médico, hacerles ver qué síntomas han tenido y si esto pues es normal, él lo va a indicar y si ya estos pues continúan estos efectos, el médico también va a ir evaluando constantemente para hacer algún cambio si fuese necesario. Si no se han realizado sus laboratorios, porque hemos tenido pacientes que dicen yo sí me tomo el medicamento, cuando realmente los resultados arrojan lo contrario y cuando vienen a la evaluación aseguran de que sí se toman el medicamento y cuando ya se hace la consejería o la entrevista al paciente realmente ha dejado de tomarlo por diferentes situaciones, muchas veces porque se encuentran en estado de depresión, muchas veces porque ha fallecido algún familiar y están en esa etapa de duelo, han abandonado el tratamiento. He ahí la importancia de que ustedes hablen con el médico y aseguren que realmente se están tomando el medicamento para que él pueda realizar la evaluación correspondiente. En la parte de abajo de pantalla va a aparecer un número también telefónico de WhatsApp para que ustedes hagan sus consultas o si ustedes faltaron a una cita médica, puedan ustedes, ahí sí que mandar un mensajito y poderles apoyar en reprogramar alguna cita médica o alguna duda que ustedes tengan. Este WhatsApp es únicamente para la unidad de consulta externa de enfermedades que hemos tenido la necesidad de aperturar este número telefónico para que ustedes puedan ser atendidos. Otra de las recomendaciones que podemos dar es que el paciente no venda su medicamento porque muchas veces por necesidades económicas, porque tienen la facilidad de ofrecer los medicamentos, los venden y no saben el daño que se están haciendo porque no están teniendo esta adherencia que realmente deberían. Entonces, recomendación, no vendan su medicamento, no regalen el medicamento y tómenlo tal y como el médico se los ha indicado.